Hola a todos, bienvenidos a mi canal, como podéis ver voy reinada, vestida y maquillada igual que en el vídeo anterior y es porque lo estoy grabando en el mismo día pero ya sin más rollo, vamos a la receta de hoy que es tronco de navidad de turrón y chocolate espero que os guste estos son los ingredientes que vamos a necesitar 100 gramos de harina 20 gramos de cacao puro 100 gramos de azúcar 1 pizca de sal y 4 huevos a temperatura ambiente 400 mililitros de nata para montar 200 gramos de turrón y 2 hojas de gelatina neutra 60 mililitros de agua y 50 gramos de azúcar 300 gramos de chocolate negro, 75 gramos de mantequilla y 40 mililitros de nata para montar yo voy a usar azúcar glass y unas cerezas el primer paso va a ser poner a precalentar el horno a 180 grados centígrados luego en un bol grande vamos a colocar los 4 huevos y los vamos a batir con la batidora eléctrica en el momento en que los huevos hayan doblado su tamaño añadiremos el azúcar, la pizca de sal y volveremos a batir cuando hayamos terminado agregaremos tanto el cacao como la harina pero primero la tamizaremos ahora con una espátula o con una varilla lo iremos mezclando todo con movimientos envolventes una vez ya lo tenemos todo perfectamente mezclado lo vamos a poner sobre una bandeja de horno que previamente habremos puesto sobre ella un papel vegetal y lo vamos a extender de la forma más cuadrada posible si nos queda perfectamente cuadrado no os agobiéis porque después recortaremos los bordes que nos sobren cuando hayamos terminado de esparcir la masa la meteremos en el horno durante aproximadamente 10-12 minutos ponemos un cazo al fuego con los 400 ml de nata y agregamos el turrón que iremos desmenuzando una vez hemos terminado de poner el turrón lo vamos a estar batiendo constantemente y lo llevaremos a ebullición mientras tanto en un bol con agua fría vamos a agregar las dos hojas de gelatina neutra para que se vayan rehidratando una vez el turrón y la nata han empezado a hervir lo apartamos del fuego es importante que no dejéis de mover en ningún momento para que no se os pegue ahora añadimos la gelatina que ya teníamos rehidratada y lo mezclamos todo muy bien es importante que la gelatina esté bien escurrida cuando la gelatina neutra esté totalmente incorporada pasamos a un bol o a un plato hondo y lo tapamos con un papel transparente y ahora lo dejaremos reposar en el frigorífico durante al menos dos horas una vez transcurrido los 10 o 12 minutos lo sacamos del horno lo colocamos sobre otro papel vegetal quitamos la parte de arriba y ahora con mucho cuidado lo vamos a ir doblando sin hacer fuerza para que no se nos rompa y lo vamos a dejar de esta manera para que vaya tomando la forma que queremos en una olla hemos puesto el agua junto con el azúcar lo vamos a ir moviendo hasta que entre en ebullición una vez comience a hervir lo dejaremos así durante un minuto cuando pase el minuto lo pasamos a un cuenco y lo dejaremos enfriar una vez han pasado las dos horas sacamos la crema de turrón que como veis se ha quedado muy sólida la ponemos en un cuenco más grande y la vamos a batir otra vez cuando se haya quedado una crema suave lo apartamos ahora cogemos el bizcocho que tenemos apartado lo vamos desdoblando con mucho cuidado y cogemos el almíbar y junto con un pincelito lo vamos pasando por todo el bizcocho cuando hayamos terminado de esparcir el almíbar cogemos la crema de turrón y la ponemos sobre el bizcocho sin que llegue a los bordes la vamos a colocar y a esparcir cuando hayamos terminado de colocar el relleno volvemos a doblarlo con mucho cuidado de que no se rompa y sin apretar todo el relleno que veamos que nos va a sobrar lo recogemos con la paleta y así no se nos sale una vez lo tenemos completamente lo colocamos todavía el relleno no está justo en el borde cogeis el relleno que habíais quitado antes y lo rellenáis una vez hemos rellenado los bordes lo apartamos colocamos un cazo en el fuego y en el ponemos los 300 gramos de chocolate la mantequilla y la nata y lo vamos a ir mezclando todo hasta que el chocolate esté totalmente fundido una vez tenemos el chocolate totalmente derretido empezamos a ponerlo por encima del tronco es mejor que dejéis el fuego encendido porque esta cobertura se enfría rápido y una vez endurecida no la vais a poder trabajar una vez lo tengáis completamente cubierto lo meteremos en el frigorífico para que el chocolate termine de endurecerse ahora que ya está prácticamente terminado de endurecer voy a echar un poco de azúcar glass y lo voy a ir dando golpecitos y para finalizar la decoración voy a colocar unas cerezas ahora ya solo me queda pasarlo a la bandeja en la que lo voy a poner bien y una vez que la he colocado en la bandeja ya estaría lista para comer bien y hasta aquí la receta de hoy si os ha gustado no olvidéis darle un dedito arriba y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho que por aquí os dejo el botoncito si me estáis viendo desde Youtube como siempre en la cajita de información todos los ingredientes que necesitáis para esta receta y no olvidéis que tanto los miércoles como los domingos a las 10 de la noche tenemos un vídeo nuevo en el canal ¡Gracias!